Como gobernación siempre tratamos de promocionar todos los atractivos turísticos que tenemos en Santa Cruz. En este sentido hemos visitado todo lo que pertenece al sudeste chiquitano, San José, Roboré, sus destinos como Aguascalientes, Santiago. La verdad es que por los comentarios que hemos escuchado están encantados con todos los destinos que tenemos, las áreas naturales, las aguas termales. Y bueno, invitamos a todas las personas que puedan conocer también, no solo los peruanos, pero la idea es promocionar la ruta de integración Bolivia-Brasil y Perú. Excelente potencial turístico, turismo de naturaleza, sobre todo las aguas termales, que es de salud. Y quien no se siente bien rodeado de árboles, de plantaciones verdes, de arbustos, es algo bastante oxigenación y la vista, realmente ver todo verde es algo maravilloso. Agradezco a los organizadores y a todo el trabajo en conjunto que hace posible este viaje de familiarización muy importante, provechoso, nutritivo. No vamos con mayores enseñanzas, mucho más de verlo a veces en lámina o verlo en las redes. Vivirlo, estar en presencial es realmente increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!